La mejor manera de festejar un cumpleaños es rodeada de las amigas más apreciadas. Tal es el caso de la señora Irma Reynero de Palomares, quien en días pasados celebró su aniversario de vida en conocido restaurante de la ciudad. Con un espléndido desayuno, la gentildama compartió este especial día en el que desprende una hojita más de su calendario personal. Siendo agasajada con muchos besos, abrazos y felicitaciones, sin faltar las tradicionales mañanitas. Irma Reynero de Palomares pasó un gran momento en su vida personal en el que sus amigas compartieron con ella un aniversario más, demostrándole el cariño que le profesan y de quienes también recibió obsequios que agradeció muy emocionada, pasando una mañana cálida en grata compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!